Lamentablemente damos el parte oficial confirmado por el Ministerio de Sanidad de Gaza-Ti respecto a la cantidad de muertos, de fallecidos y asesinados como consecuencia de la ofensiva del avance israelí en todo el territorio de la franja de Gaza. Son casi 41.000 los palestinos asesinados, 40.800 fue lo que confirmaron por parte de la cartera sanitaria los fallecidos a causa de la ofensiva militar lanzada por el ejército de Israel después de los ataques perpetrados el 7 de octubre del año pasado por el grupo islamista y otras facciones armadas palestinas. El balance de la agresión israelí aumentó a 40.786 mártires y 94.224 heridos desde el 7 de octubre. Esto fue lo que confirmó el Ministerio de Sanidad Gaza-Ti a través de un comunicado publicado en su cuenta de la red social Facebook en la que también especificó que durante las últimas 24 horas se confirmaron 48 muertos y 70 heridos a causa de tres masacres por parte de las tropas israelíes. Asimismo, resaltaron que todavía hay víctimas bajo los escombros y lamentablemente algunos cuerpos también tirados en las calles sin que las ambulancias y el personal de defensa civil pueda llegar hasta ellas para auxiliarlos o bueno, para verificar, ¿no?, cómo se encuentran. Las autoridades gazatíes cifraron en cerca de 10.000 los desaparecidos desde el inicio de la ofensiva por lo que se teme que la cifra de fallecidos sea mucho mayor.